Música Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores Porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Es la una con 38 minutos Bienvenidos a Matices Este programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer análisis, debate, profundidad de los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo Esta semana hemos tenido programas muy interesantes Ayer hablamos sobre nutrición un programa que tuvo un montón de llamadas El martes pasado hablamos sobre el proceso de paz en Colombia, Alex, también en un programa muy interesante Así es ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Randal Buenas tardes a todos nuestros oyentes Yo me vine corriendo a la Expomóvil allá en Pedregal Dichosamente no había tanta presa Y ya estoy acá, muchas ofertas Hay al menos ocho bancos que están ofreciendo los financiamientos Para quienes anden en busca de un auto nuevo Ahí está el lugar propicio para ir a la Expomóvil Sí, hoy estuve el presidente Solís en la Expomóvil, Alex Y tocó otros temas Sí, tocó varios temas el presidente Solís Uno de ellos fue la reunión con el Foro Nacional de Vivienda Ayer también el presidente Luis Guillermo Solís se refirió a esta ruptura de relaciones tan lamentable le digo yo entre Ad Astra Rocket y Recope Él espera que se solucione que haya alguna salida de esto Vamos a esperar a ver qué dice la Procuraduría porque Recope dice No es que rompimos relaciones es que la Procuraduría está analizando si podemos establecer esta relación con Ad Astra Bueno, esto pasa en el campo nacional y en el campo internacional hoy es un día importante y se cumplen dos años de la muerte de Hugo Chávez ¿Por qué se vuelve importante? Bueno, porque vamos a escuchar rápidamente un reportaje que preparó nuestra periodista en temas internacionales, Geisel Cerdas donde Geisel nos da los elementos para preguntarnos qué ha hecho Nicolás Maduro con la Venezuela de Hugo Chávez en estos dos años Vamos a escuchar el reportaje Bueno, recordándole antes que puede escucharnos en vivo 93.5 FM Puede escucharnos por internet en www.monumental.co.cr Puede observarnos en vivo a través del streaming en internet en www.cr.cr Y esta noche a las 10 y media después del partido de Heredia contra la Olimpia pueden observar este programa en Canal 2 Vamos a escuchar el reportaje sobre qué ha pasado en Venezuela donde ha decaído muchísimos indicadores en estos últimos dos años El rumor de Clarines Guerrero ocurre el blindado ocurre veloz con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio patria, patria, patria querida tuyo es mi cielo tuyo es mi sol Dos años de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez Dos años ya Que nos enfrentamos a la más dura noticia que jamás pensamos Estuve recordando estas noches nuestro comandante Chávez Hace años me decía siempre cuando uno estaba metido en circunstancias difíciles decía mira Nicolás ¿Qué van a hacer ustedes cuando yo no esté? Yo le decía comandante no diga eso siempre le decía lo mismo pero quizás era el método que lo utilizaba como buen maestro para que uno pensara en lo impensable Así recordó el presidente de Venezuela Nicolás Maduro al comandante eterno Hugo Chávez Ya son dos años desde que se hizo el anuncio de la muerte del líder bolivariano que perdió su última batalla contra el cáncer en marzo del 2003 Chávez murió siendo presidente recién electo para un tercer periodo antes de partir a Cuba a donde se sometería a un procedimiento médico Chávez ungió a Maduro como su sucesor Si algo ocurriera repito que me inhabilitara de alguna manera en ese escenario que obligaría a convocar como manda la constitución de nuevo a elecciones presidenciales ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la república bolivariana de Venezuela yo se los pido desde mi corazón ¿Cuándo y dónde murió? ¿Fue embalsamado? ¿Dónde descansan sus restos? Según una publicación de NTN24 el silencio oficial en torno a la salud del mandatario sembró las dudas el lugar la fecha y la hora en que se produjo el deceso del líder socialista es un misterio detractores del régimen como el ex embajador de Panamá ante la organización de estados americanos Guillermo Coches ha asegurado que Chávez murió en La Habana la noche del 30 de diciembre versión que contradice el anuncio oficial de que Chávez murió en Caracas en el hospital militar la tarde del 5 de marzo existe una sospecha latente en el colectivo el cuerpo de Hugo Chávez no descansa en el cuartel de la montaña como ha dicho el gobierno que construyó incluso una suerte de museo y un monumento de alto costo en lugar de una tumba según la publicación del medio venezolano Chávez dijo en varias oportunidades que quería ser enterrado en su natal Barinas un deseo que románticamente algunos creen que fue cumplido en secreto por el alto gobierno en honor y respeto a su memoria Noticias 24 reseñó a Hugo Chávez como el Cristo de los pobres de América Latina o un peligro para sus rivales pero además fue el líder que más hizo por la integración de la región en la historia contemporánea Alca, Alba, Unasur y Celac en 14 años de mandato Chávez luchó por la unificación de América Latina y por una Venezuela más justa e igualitaria destacan críticos y analistas así lo recordó el director del diario Le Monde Diplomatique Ignacio Ramonetti Bueno, yo creo que precisamente el mensaje de Chávez es un mensaje que pueden escuchar por ejemplo muchos jóvenes oficiales en África ¿verdad? que pueden desear en algunos países pueden desear que haya un mundo de justicia que haya mayor igualdad que haya mejor distribución de la riqueza que haya menos desigualdades yo creo que estos oficiales pueden aprender viendo el itinerario el pensamiento de un joven oficial como fue Chávez Venezuela sufre una terrible recesión económica como antesala de los comicios parlamentarios para este año en medio de la persecución contra dirigentes opositores y medios independientes además de un saldo de miles de presos políticos representados en las figuras de Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledesma Chávez gozaba de una popularidad del 55% mientras que la de Maduro se desplomó a 22% la pobreza subió de 25 a 32% el índice de escasez de 20 a 29.4% según datos proporcionados por la AFP golpeados también por la elevada inflación la caída de los precios del petróleo los altos índices de criminalidad y la escasez inclusive los detractores de Chávez extrañan su gobierno en cada mata de espinas hay una herida que sangra en cada mata de paja de tus senderos hay un pedazo de mi alma en cada puta de monte hay una copla grabada en cada estero hay un verso y un pasaje en tu sabana y en cada mata de espinas en tu raudal hay una herida que sangra en cada mata de paja Cristina Maica hay un pedazo de mi alma en cada punta de monte hay una copla grabada que se informó Geisel Cerdas edición Víctor Peralta bajo la dirección de Randall Rivera ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Vamos perdiendo el oscubre! Matices por Radio Monumental Una con cuarenta y siete de la tarde escuchábamos ahí el reportaje de qué ha pasado con Venezuela qué hizo Nicolás Maduro con la Venezuela Diego Chávez y Geisel Cierra con unos datos muy interesantes que hizo hoy una infografía a la agencia France Press que es en dos mil doce y dos mil quince hace la comparación marzo dos mil dos mil trece más bien marzo dos mil quince el PIB dos mil trece cinco punto seis en Venezuela dos mil quince menos cuatro punto cero índice de escasez veinte por ciento con Hugo Chávez treinta por ciento con Nicolás Maduro reservas internacionales veintisiete mil millones de dólares con Hugo Chávez veinticuatro mil con Maduro la deuda externa aumentó la única diferencia ventajosa que tiene Nicolás Maduro sobre Chávez es el desempleo que lo bajó de siete punto cuatro en la época de Chávez a cinco punto cinco la pobreza aumentó siete puntos la popularidad cayó treinta y tres puntos del presidente venezolano el precio del petróleo cayó estrepitosamente más de la mitad la producción de crudo cayó también y los homicidios aumentaron en tres mil doscientos nada más y nada menos eso es así está hoy Venezuela pero bueno vamos con el tema a fondo y saludando a Isel Martínez que hoy está con nosotros Isel ¿qué tal? Buenas tardes compañeros buenas tardes a la gente que nos sigue hasta ahora ahora sí ya lista para arrancar entré un poquito tarde pero aquí estamos y yo sé que le va a gustar mucho Isel este tema de fondo hoy a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer que va a ser este fin de semana el domingo así es este domingo y es un tema interesante el que tenemos Randal así es hoy hablaremos de empoderamiento femenino para el emprendedurismo y quiero agradecer a doña María a Mirta Kirse que está con nosotros ella la directora de Banca Mujer del Banco Nacional María ¿qué tal? muy buenas tardes muy buenas tardes muchísimas gracias y muy halagados de poder estar acá en Banca Mujer del Banco Nacional en este programa Matices con tantos radioescuchas que nos muchas gracias doña María por estar aquí y también a doña Inés Aita que está aquí con nosotros doña Inés muy buenas tardes nada más Inés el favor buenas tardes ahí está prendido si no lo veía ya me encendí si es que yo soy profesora ah bueno profesora de las buenas y de matemáticas yo se sabía cómo aprender de matemáticas de matemáticas si muchas gracias por haberme invitado y de verdad que para nosotros es un gusto porque a mí a mí me encanta lo que es de la mujer si sin duda alguna y hoy vamos a hablar vamos hoy hasta las dos y media porque hoy hay transmisión deportiva vamos a hablar sobre este tema doña María ¿cuánto poder le da el emprendedurismo a la mujer? bueno tal vez vamos a contextualizar un poco en 1975 Naciones Unidas decreta por primera vez lo que es la celebración del Día Internacional de la Mujer este año 2015 Naciones Unidas decide dedicar el lema a lo que es el empoderamiento de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres es el empoderamiento a la humanidad dice imagínalo bueno Banca Mujer del Banco Nacional nace en el 2010 casualmente para trabajar en una de las áreas más importantes que es el empoderamiento no solo personal sino económico de la mujer y al empoderar económicamente y personalmente a la mujer no solo la estamos empoderando a ella estamos empoderando a la familia estamos mejorando la calidad de vida de toda la gente que está alrededor de esas mujeres empresarias luchadoras que no se rinden ante los obstáculos que van adelante y cuyo deseo es tener empresas sólidas que les permitan tener una mejor calidad de vida a ella y a sus familias las mujeres siempre empresarias van a estar pensando en la mejora de la calidad de vida no solo de ellas sino de su entorno si sin duda y ahí se refleja precisamente el lema de la 1 para el 2015 en la práctica que es lo que hacen ustedes para ayudar a empoderarse a las mujeres desde lo económico bueno en la práctica nosotros somos una institución financiera y lo que hacemos es brindar a las empresarias que llegan y así lo solicitan brindarle el apoyo en la parte financiera que les permita desarrollar más ágilmente y mejor sus proyectos y sus empresas en realidad sus empresas que les permita consolidar su empresa pero independientemente de eso no somos una institución que solo da crédito damos otra cantidad de servicios de apoyo financiero como también son la parte del ahorro la parte de seguros que le permiten tener una estabilidad la parte de enseñarlas a utilizar lo que son los medios de acceder al banco por medios electrónicos el internet banking en fin y también le damos todo lo que son los procesos de capacitación desde que inició Banca Mujer a la fecha hemos tenido más de 12 mil espacios de capacitación para mujeres emprendedoras esto va desde capacitación en áreas gerenciales de mercadeo espacios en ferias para la comercialización capacitaciones en cómo aprovechar las tecnologías de la información para comercializar mejor sus productos en fin han sido más de 12 mil empresarias las que han pasado por los procesos de capacitación clientes de Banca Mujer que han tenido esta oportunidad doña mariaminta yo quería resaltar porque hay una mujer que yo admiro bastante y es la presidenta de chile michelle bachelet ella inclusive fue presidenta de onu mujeres y creo que ya lo había dicho en alguno de los programas acá en matices la presidenta bachelet dijo aquí en la cumbre de la celac que cuando una mujer tiene un ingreso el 90% lo utiliza para la salud para la educación para la alimentación y para la vivienda esa es la inversión de la mujer a diferencia de nosotros los hombres que muchas veces lo usamos en cosas que no son tan prioritarias entonces de ahí es tan importante apoyar a las mujeres porque señalan muchos presidentes como la presidenta bachelet que para reducir los índices de pobreza aquí en Costa Rica que hemos estado estancados en los últimos 20 años es necesario mirar a las mujeres definitivamente es necesario mirar a la mujer y también hay un tema que es importante el desempleo golpea más a la mujer que si nosotros vemos los indicadores de desempleo del 2013 con respecto al 2014 casi aumentó tres puntos porcentuales el desempleo de las mujeres y además de eso las mujeres nos estamos graduando más de las universidades que los hombres entonces esto hace que tengamos una población preparada que tal vez como sociedad no estamos aprovechando lo suficiente pero que se le abren espacios de poder emprender sus propios negocios y que le permite a la mujer el emprender su propio negocio le permite una cosa que la mujer busca siempre mucho y es la flexibilidad no es trabajar menos no trabajan más pero es poder estar en la casa cuando llegan los hijos de la escuela poderlos ir a dejar y entonces el tener una actividad propia muchas veces les permite esa flexibilidad de ahí que ellas estén deseosas de desarrollar sus propias empresas y tal vez no trabajan en la tarde pero trabajan en la madrugada claro doña Inés ¿cuáles son los principales obstáculos que se topa una mujer para al momento en que va a hacer algún emprendimiento y cómo se le frente a eso? bueno nosotros lo que tenemos es una empresa de cosméticos y la empresa la fundamos mi hija y yo para darles una idea es cosméticos laita y mi hija ganó un premio en el tecnológico hace 12 años por la idea de hacer productos naturales entonces cuando ella llegó a la casa que si más por menos le ofreció el espacio para poner los productos entonces me dice mami vea que gané y le digo bueno hagamos una empresa entonces ella me dice pero mami bueno yo no estudié para eso ella estudió tecnología de alimentos en la universidad de costa rica entonces ahí fue como lo primero entonces le digo bueno no negrita no importa que usted no haya estudiado eso lo importante es que nos están dando una oportunidad y nosotros tomemos la oportunidad ahora que está llegando entonces tal vez esa es una de las primeras cosas que enfrenta sobre todo nosotras las mujeres o sea porque este mundo se hizo los hombres lo hicieron para ellos entonces todas las reglas y todo este desde Adán y Eva no fue Eva la que tentó Adán desde ahí este eso dicen eso es lo que dice si quien lo dice los hombres también entonces es como un mundo como hecho de ellos pero nosotras las mujeres tenemos que creérnosla y lo primero que hay que hacer es eso pero no es solamente decir bueno voy a hacer algo innovador y voy a hacer lo mismo que hace el otro pero un poquito más barato no si hay que hacer innovador pero cuánto pesa la no sé si llamar la inseguridad de arranque verdad de decir y si no me sale y si este proyecto no tiene salida y cómo lo voy a desarrollar si no sé nada digamos de administración en el caso suyo si lo sabía pero gente que innova y que de un momento a otro se enfrenta un montón de temores de que hay que poner capital o de que hay que conocer administración o hay que saber si el producto tiene salida para decirlo muy sencillamente bueno si uno tiene que también darse una vueltita ahí en el supermercado verdad y con ojo crítico verdad ver lo que hay ahí ver lo que yo puedo ofrecer y si hay mucho de esto que yo que a mí se me ocurrió y tal vez pues ese no sea mi negocio sino tengo que buscar tal vez otro y demás no necesariamente porque la receta de la abuelita siempre nos ha gustado mucho necesariamente eso es lo que se necesita bueno en el caso de Laura era una una receta que le habían dado a ella de ingredientes naturales para revolver y poner en el cabello verdad ella tuvo esa idea pero ella si tuvo un seguimiento ahí en el tecnológico le hicieron pues ver un poquito para que vaya haga preguntas fíjese revise que hace la gente cuáles son sus costumbres y demás porque esa forma analítica tal vez uno no lo hace y es muy importante para el negocio pero aparte de eso de pensar en que si voy a poder bueno esta banca mujer no es que yo estoy aquí hoy porque pero de verdad es que banca mujer nos ayudó mucho nosotros comenzamos en el 2004 no comenzamos con banca mujer porque banca mujer comenzó en el 2010 entonces uno puede decir bueno ya ustedes ya habían caminado bastante y tal vez banca mujer no no ustedes no necesitaban tanto de ella pero en realidad sí este bueno nos dio el préstamo para comprar una casa que transformamos en fábrica pero aparte de eso nos ha acompañado con con muchas asesorías que al final hacen que uno vea la realidad de otra manera porque yo bueno ya les dije yo soy profesora de matemáticas pero eso no me hace a mi vendedora verdad yo soy la parte vendedora de la empresa y he tenido que capacitarme bastante para poder ver qué es lo que tengo que hacer para que el negocio funcione porque como le pasa a uno cuando se gradúa de la universidad uno se gradúa y uno dice ahorita todo el mundo viene en carrera a contratarme verdad pero no no es así o sea yo tengo el producto aquí lo tengo para mostrárselo de hecho le voy a pedir a los compañeros del canal porque ella sí es buena vendedora sí pueden bajar no sé si pueden ampliar la toma un momento ahí están los productos ahí está bueno así rápidamente les cuento nosotros comenzamos con una marca para los digamos para el canal comercial que es Laita Laita Laura es mi hija la que inventa los productos y yo soy Aita entonces de ahí viene la marca y este después cuando se vino la crisis del 2008 2009 nosotros vimos la necesidad de buscar otra marca y hacer productos profesionales para las salas de belleza y eso es lo que traje yo hoy aquí que se llama Adilino Brillante hicimos todo un estudio la gente lo que le gusta es que el cabello sea brillante y de ahí brillante en italiano dilino es linaza en italiano y porque en italiano porque yo tengo descendencia italiana entonces por eso la molesto si me presta uno y es para simplemente para que la cámara lo pueda tener de frente ahí no sé si los compañeros del 2 pueden hacer el close up de frente ahí está es que si es que brilla un poco ahí lo bajé vio para que no brille tanto ese es el producto este es el producto profesional que tenemos para las salas de belleza que tenemos como un año ya estarlo poniendo en el mercado en las salas de belleza ya ha tenido muy buena aceptación la gente le gusta mucho porque es muy bueno ahora yo le quería preguntar doña María Minta muchas mujeres nos están escuchando aquí en Monumental muchos hombres también casados que de repente han escuchado esa idea de sus esposas de iniciar un negocio pero en muchas ocasiones el miedo puede más que las ganas de superación ¿cuál es el consejo doña María Minta que se les da desde el Banco Nacional a todas esas mujeres que tienen ideas grandiosas pero que el miedo les invade? bueno definitivamente yo creo que el miedo es una parte de todos nosotros los seres humanos a todos nos da miedo cuando cambiamos de trabajo cuando vamos a hacer otro porque hay cierto grado de inseguridad no tenemos certeza de lo que va a suceder puede ser como minimizamos esa incertidumbre esa incertidumbre la minimizamos como decía doña Inés haciendo las preguntas correctas estudiando el mercado viendo pero lo primero que hay que hacer es que hay que atreverse el que no se atreve a cruzar el río nunca lo cruza nunca lo cruza y si no se atreve si no se tira al agua midiendo los riesgos hay que saber nadar ¿verdad? no hay que tirarse al agua sin saber nadar para llegar a la otra orilla tienen que atreverse uno de los temas es las mujeres tendemos a auto excluirnos ah no no voy al banco porque de por sí no me van a atender ah no no voy porque de por sí no hay que atreverse en el banco nacional estamos con las puertas abiertas para atender a todas esas mujeres empresarias que quieren y desean que su negocio crezca que su empresa se desarrolle y así hemos tenido ejemplos como el de doña Inés muy importantes pero eso sí son luchadoras no se dan por vencidas siguen adelante hay una piedra sí sí hay muchas piedras en el camino o sea el camino no es fácil no es una calle perfectamente pavimentada claro es una calle que tiene como las de San José que tiene huecos y cosas y baches y hay que hay que salir adelante hay que saber sortearlos y salir adelante doña Inés y en su caso cómo fue para tirarse al agua para cruzar el río como dice doña María Minta sí bueno comencé con Laura y comenzamos nosotros hacíamos todo en la casa ¿verdad? entonces comenzamos íbamos a dejar el producto la primera vez que yo fui a entregar en un más por menos yo entregué solo tres y el muchacho que me estaba recibiendo me dice ¿qué son muestras? y le digo no esto es lo que yo vengo a entregar y yo entregaba tres productos o sea ellos reciben cajas de cajas y yo entregaba tres y yo estaba feliz este sí hay que hay que ponerse este la Laura ella llevábamos muestras para repartir ahí en el supermercado ¿verdad? para que la gente probara el producto y se encontró un compañero de la universidad y le preguntó ay Laura ¿y usted qué está haciendo aquí? no es que vea yo tengo mi producto ¿y qué? usted estudió para eso entonces le digo vea Negrita este en realidad usted va usted es dueña de la empresa mientras que él está trabajando para alguien no es que uno sea más que el otro pero usted no se sienta mal porque ese día ella venía un poquito triste ¿verdad? este hay que superar y hay que rodearse de personas positivas y que crean en uno y si no se lo creen uno tiene que creérsela porque es lo primero pero también como dice María Minta hay que prepararse porque no podemos ir así sin haber estudiado un poquito el mercado si no se pregunte pregunte hay mucha gente que le puede ayudar a uno bueno déjeme separarnos un momento vamos a una pausa comercial hay varios comentarios en Twitter respecto a esto dice tica crítica y saber que no contratan a mujeres solo por ser mujeres y hay hombres que se ausentan más y son más irresponsables y eso es cierto absolutamente las mujeres son más responsables Yoxan Arroyo pregunta ahorita le vamos a pedir a doña María Minta que nos responda ¿cómo se fiscaliza quien ayuda a banca mujer? dice él se de dos casos de hombres que mandan a sus esposas a pedir préstamos para ellos pero dice se supone y le pregunta si banca mujeres para empoderar a mujeres solas especialmente o si pueden ser también matrimonios y Braulio pregunta el empoderamiento de la mujer o dice más bien el empoderamiento de la mujer es necesario para todo lo humano sin él la humanidad seguirá caminando con un solo pie vamos a la pausa regresamos para seguir conversando sobre este tema aquí en Matices porque la realidad tiene muchos tonos matices porque la realidad tiene muchos tonos matices dos de la tarde con doce minutos gracias por estar con nosotros en Matices hoy estamos hablando de empoderamiento a través del emprendedurismo son dos palabras un poco complicadas de juntar pero estamos conociendo la experiencia de doña Inés y el trabajo que hace Banca Mujer del Banco Nacional y que realmente pues le abre la oportunidad de empoderarse desde lo económico que incluye lo humano y que incluye el empoderamiento de la humanidad como dice la ONU doña María Minta nos preguntaban sobre la fiscalización y sobre qué mujeres pueden acceder bueno en realidad cualquier mujer empresaria ahora sí ahora sí perdón tal vez lo que nosotros pedimos es que la mujer sea empresaria independientemente de su estado civil y que sea la mujer la que esté liderando el programa para acceder a los que son los programas de apoyo empresarial que damos hay que recordar que como Banco Nacional también nosotros tenemos todo el programa de Banco de Desarrollo que apoya a los hombres en sus emprendimientos y en sus empresas así es que puede haberse dado el caso en alguna situación de que hayan mandado a la esposa o a la compañera o a una amiga y que verdaderamente no sea la que esté liderando y la dueña de la empresa puede haberse dado en alguna esta situación pero en todo caso como bancos tratamos de que eso se minimice ya que hay otra en el mismo banco se puede financiar o sea no es un tema de que solo me va a financiar el Banco Nacional si soy una empresa de mujer también está la oportunidad de financiar a los hombres ¿cuáles requisitos? ya no digamos sobre las características digamos de la mujer que quiera acceder al crédito sino porque es probable que una persona que quiera generar un emprendimiento en ese instante no tenga un trabajo fijo por ejemplo entonces no pueda presentar una orden patronal una constancia de salario bueno primero que todo para acceder a créditos hay que tener un buen récord crediticio y en esto las mujeres debemos de cuidarnos mucho muchas veces van compran cosas a crédito de repente se descompuso lo que compraron a crédito no les honraron la garantía y entonces deciden no pagar más ay Dios mío eso les mancha el récord crediticio después van al banco y entonces tienen el récord crediticio manchado hay que esperar cinco años para poder limpiar esa mancha en el récord entonces es muy importante el mantener las obligaciones financieras ordenadas y al día además de eso hay que tener un muy buen plan de negocio diseñado hay que tener un récord de cuánto es lo que yo invierto en en materias primas cuánto es lo que vendo cuánto es la utilidad y uno de los costos que siempre se les olvida poner por lo general es cuál es el costo de mi tiempo como empresaria yo hay que ver que ninguno de nosotros iría a trabajar de gratis a menos de que sea un voluntariado a una cosa que a una empresa entonces bueno si yo tengo mi empresa y yo dedico tantas horas yo debo de tener un ingreso por las horas que yo voy a dedicar a esa empresa ese registro es muy importante porque con base en ese registro van a poder apoyarla a hacer lo que se llama un flujo de caja proyectado que es con base en lo que el banco analizaría la factibilidad de financiar o no esa empresa pero entonces tenemos que llevar algo no es solamente una idea sino tenemos que llevar el registro y demostrar que tenemos experiencia en lo que vamos a hacer no es que a mí se me ocurrió hacer empanadas y no sé nada de cocina ¿verdad? entonces no sé ni encender el horno entonces no voy a poder hacer eso o voy a hacer productos de belleza y no sé nada de eso bueno primero hay que investigar primero hay que prepararse hay que identificar el nicho del mercado al que le voy a vender si vendo en el barrio bueno entonces tengo muy buena acogida ¿cómo voy a a expandir ese mercado? ¿a quién le voy a y cuál inversión voy a requerir para poder llegar a ese ¿se le da algún acompañamiento a las mujeres? porque hay muchas bueno como en el caso de Inés ella sí tenía algún conocimiento pero tal vez hay mujeres que tienen un buen proyecto empresarial pero no saben por dónde empezar o cómo hacer ese mismo estudio de mercados sí nosotros tenemos un programa de gerencia para empresarias que casualmente en este mes estamos iniciando cuatro de esos programas y actualmente lo estamos dirigiendo anteriormente lo dirigíamos a nuevas empresarias ahora tenemos una clientela importante que también quiere hacer crecer sus empresas y entonces que ya son clientes del banco quieren otro crédito quieren estructurar lo mejor lo estamos dirigiendo a ellas pero si hay alguna persona interesada con muchísimo gusto puede mandarnos una solicitud a info bnbancamujer arroba bncr punto fi punto cr al banco nacional ahí vamos a poder nosotros dependiendo de la zona a donde esté geográfica a ver qué lugar le queda más cerca porque ahí lo que se trata es de mejorar la capacidad gerencial y empresarial pero apoyándoles a desarrollar el plan de negocio y ese plan de negocio lo que permite es ordenar también la documentación que debo presentar al banco de hecho hay un señor hay un señor que nos está consultando voy a guardarme el nombre porque me hizo la consulta por mensaje directo dice mi esposa tiene un préstamo del banco nacional por medio de una tarjeta de crédito y esta ella con la tarjeta ha sido de gran ayuda para el negocio familiar porque compran a través de la tarjeta dice ella necesita ampliar el monto ella es empresaria puede acudir a banca mujer definitivamente si puede acudir el mismo ejecutivo que la atendió dándole la tarjeta si es una tarjeta bien empresaria es para las empresarias para utilizarlo en capital de trabajo de corto plazo pero si ella requiere mayor una solicitud de un crédito con muchísimo gusto puede acercarse a las oficinas del banco nacional y un ejecutivo de desarrollo le puede atender y darle las mejores condiciones financieras efectivamente es una tarjeta de estas me puso una tarjeta de crédito de banca mujer así que debe ser de empresaria vamos a la pausa regresamos con el cierre para que doña Inés nos cuente también donde la podemos contactar o donde la pueden contactar ustedes también si están interesados en estos productos dos con veinte vamos a la pausa y regresamos la actualidad sus tonos sus contrastes esto es matices analizamos los tonos de la actualidad exploramos sus contrastes matices son las dos de la tarde con veinticuatro minutos regresamos a matices este espacio de análisis y de profundidad hoy hablamos sobre el empoderamiento femenino para el emprendedurismo está con nosotros doña María Minta Quírese que ella es directora de banca mujer del banco nacional y también doña Inés Aita es que es italiano el apellido un poco difícil estábamos preguntando fuera de corte porque nos llegó a través de las redes sociales Adolfo que si una mujer que está a punto de pensionarse puede acceder a este tipo de crédito de banca mujer entonces yo les dije que si no me veían a mí yo estaba a punto de pensionarme no 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 yo tengo 62 años y soy operada de cáncer de mamá soy sobreviviente de cáncer y todo usted tiene 62 años déjeme decir Lina es que ustedes tienen que usar los productos Laita para que vean es eso lo que me tiene miedo así de bien es correcto es la mejor forma de comercializar claro que sí no hay no hay discriminación por edad lo que pedimos es que la empresa sea rentable y tenga la capacidad de repagar el crédito pero que maravilla verdad que no haya discriminación y que cualquier mujer mayor de 18 años que tenga un proyecto y sin límite de edad aunque esté a punto de pensionarse pueda ponerse una empresa usted tiene idea de cuántos han colocado de cuántos créditos bueno tenemos una cartera de crédito de 111 mil millones de colones más 9 mil millones en tarjetas de crédito como la que nos mencionó la persona anteriormente que la utilizan para capital de trabajo eso es alrededor de 120 mil millones en crédito que nosotros tenemos el año pasado se formalizaron más de 20 mil millones de colones en operaciones de crédito en Banca Mujer sí increíble de hecho el señor que me preguntó me acaba de poner muchas gracias y resuelto el problema ya sabe cómo y aquí de una vez a Banca Mujer sí 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 pero bueno nos quedan dos minutos yo quería preguntarle doña Inés cómo conseguir los productos bueno los productos Lighta están en las cadenas de supermercados en las macrobióticas principales del país y lo que es de sala de belleza ya la marca profesional Dilino Brillante eso los tenemos en las salas de belleza todavía no hemos cubierto muchas pero para cualquier consulta nos pueden llamar al 22 22-63-90-41 repito 22-63-90-41 y ahí cualquiera Laura, Andrea o yo le podemos ayudar de verdad que los productos son muy buenos para el cabello ese cabello que parecemos como un león bueno para acomodarnos bien el cabello necesitan nuestros productos para que de verdad sean el cabello les quede brillante si alguien tiene un salón de belleza y quiere los productos nos llama y entonces le mandamos el agente y realmente pues esto es capital nacional somos mujeres empresarias y poniéndole duro ¿cuántos empleos? nosotros en realidad tenemos nosotros somos cuatro dos hijas yo y mi esposo y tenemos cinco personas que trabajan con nosotros que bueno también de esa idea se han generado nueve empleos claro y la idea es pues poder también exportar y que la gente conozca nuestros productos porque si son buenos y esto también le puede ayudar a las que tienen salas de belleza puedes hacer su negocio ¿verdad? porque el producto de nosotros desde luego que es mucho más cómodo de precio que cualquier extranjero doña María Minta un mensaje final para esas mujeres que tienen su proyecto y que no se echan al agua no definitivamente las emprendedoras y las empresarias son mujeres luchadoras son guerreras no se dan no se dan por vencida ante ningún obstáculo siempre le buscan como diríamos en buen tico la comba al palo entonces yo las insto a esas empresarias que que venzan ese temor porque el temor no se nos va a quitar o sea siempre que damos un paso a algo que no tenemos totalmente o salimos de la zona de confort como se dice hoy en día siempre tenemos que vencer el temor hay que vencer esos temores si no nos vamos a quedar siempre en el mismo lugar verdad no vamos a avanzar hay que caminar hay que avanzar y para ello hay que vencer todo el tiempo los temores bueno y adelantado feliz día internacional de la mujer a las 4 incluyendo a Isel que todas las tardes nos ha acompañado gracias y a todos gracias por invitarnos y me están preguntando aquí nada más doña María Minta como hacen para brevemente para ir a un crédito que se acerquen a las oficinas de Banca Mujer no en las oficinas del Banco Nacional preguntan por el Ejecutivo de Desarrollo y él él les va a brindar la información si no cualquier cosa nos pueden mandar un correo a info bn banca mujer arroba bncr punto fi punto cr muchas gracias a ustedes por estar aquí gracias gracias Alex hoy terminamos matices a las dos y media sigue oro y grana de dos y media a tres y media a las tres y media viene pelando el ojo a las cinco y treinta viene la tercera emisión de noticia monumental a las seis viene ciento veinte minutos edición especial el previo del partido entre herediano y olimpia a las siete la transmisión desde el eladio rosabal cordero esta tarde esta noche y nos escuchamos mañana matices también a la una y media porque mañana juega la selección sub diecisiete dos con treinta y uno feliz tarde y muchas gracias matices los tonos de la actualidad de la actualidad